¿Qué es el TEMEC? ¿Qué es el TEMEC? Este costoso interludio que se había dado para que se aprobara este TEMEC. ¿Qué es el TEMEC? Lo cual obviamente celebró el día de hoy el presidente mexicano y también el canciller Marcelo Ebrard. Y como era de esperarse, el TEMEC tuvo un gran apoyo en la Cámara Alta en Washington tras su aprobación que se dio en la Cámara de Representantes desde hace 40 días. ¿Verdad? Con 385 votos a favor y 41 en contra. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Obviamente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador celebró la ratificación del TEMEC. De hecho, ahorita vamos a escuchar algunas de las palabras que dijo o el mensaje que envió, sobre todo a través de su Twitter, a través de un video en el cual ahorita vamos a analizarlo. El caso es que ya celebró el presidente mexicano que dio a conocer este día jueves el nuevo tratado comercial para América del Norte que aumentará la confianza y traerá nuevas inversiones al país. Dijo, poco después de la aprobación del Congreso en Estados Unidos, el mandatario agregó que espera, ¿verdad?, que su ratificación no sea un problema en el legislativo en Canadá. El otro socio del acuerdo que tiene este Tratado Libre Comercio de América del Norte. Vamos a escuchar ahorita algunas de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues se expresó que esto también traerá nuevas cosas para México y la posibilidad de crear empleos y más cosas que pueden ayudar a nuestro país. Vamos a escuchar algunas de las palabras de Andrés Manuel López Obrador para ver qué es lo que nos dijo acerca de este tema. Con esta música de fondo, con el organillero, les doy a conocer que se acaba de aprobar el Tratado Comercial Canadá-Estados Unidos y México en el Senado de Estados Unidos. 89 votos a favor, 10 en contra. Con esto ya se termina una fase, una etapa importante. Ya está aprobado por el gobierno de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Pasa al Parlamento en Canadá. Pero los pronósticos es de que no va a haber problema. Esto es algo muy significativo. Es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo, con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo. Bueno, esto es lo que quería yo transmitirles. Un saludo. Pues ahí están las palabras de Andrés Manuel López Obrador, que como bien lo dice en la Cámara Alta, como en el Senado en Estados Unidos, en los dos ya se aprobó. Ahora solamente falta que pase hacia Canadá y que este socio también apruebe este tema. Ahora, ¿ustedes qué opinan acerca de este tratado, verdad, para América del Norte? ¿Ustedes creen que es bueno, que es malo? El presidente mexicano, a través de este video, dijo que iba a haber empleos y buenos salarios, que iba a haber buenos salarios y empleo para mexicanos con este tratado. ¿Ustedes creen, piensan que realmente esto va a ser posible con este tratado de América del Norte y que probablemente haya nuevos empleos y mejores salarios? Déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios acerca de esto, porque tu opinión es muy importante. Recuerda, yo solamente te transfiero la información, solamente te cuento lo que está pasando, pero tú tienes la última opinión, la última palabra, y me gustaría que la pusieras en la caja de los comentarios, en donde estaré leyendo todas tus opiniones acerca de este tema. Amigos suscriptores, último día de enero, para que estados se afilien al Insabi, para que los gobernadores de 19 estados faltantes firmen el acuerdo de coordinación para trabajar bajo el esquema del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Este Insabi, que se supone que entró en vigor desde el primero de enero, pero que aún 19 estados no quieren firmar o no están seguros todavía, sobre todo algunos estados panistas, que ya hemos visto que seis estados justamente están en contra total de esto. Entonces, pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, en su conferencia mañanera, dio un ultimátum. Ahorita vamos a escuchar algunas de las palabras que dijo acerca de esto precisamente, porque dijo que si no se adhieren a este instituto, los estados que no firmen se les va a dar su dinero, como es de ley, ¿verdad? Y ellos tendrán que encargarse de solventar todos los gastos en el tema o en materia de salud en sus estados. Y ahorita vamos a ver esto precisamente. Bueno, el caso es que en la mañanera de hoy, jueves, pues dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que todos los estados deben de firmar el Insabi para garantizar la atención gratuita y suficientes medicamentos o el abasto de medicamentos. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? El primer mandatario recordó que existe un presupuesto extra de 40 mil millones de pesos y que se analizará, ¿verdad? Si los estados que no firmen este convenio podrían tener acceso a este beneficio. Así que ahí les está también, pues, poniendo una traba. Si no firman, pues probablemente, todavía lo están analizando, no tendrán acceso a este presupuesto extra de 40 mil millones de pesos. ¿Ustedes qué opinan? Y es que el presidente también aseguró, antes de escuchar sus palabras, aseguró que para el primero de diciembre de este 2020 ya habrá servicios y medicamentos gratuitos gracias al Insabi y que en primero de diciembre del 2020, es decir, ya en unos meses más, estamos comenzando el año a finales de este año, el Insabi estará en lo más alto, estará en lo alto en su apogeo. Así lo dijo el presidente de México, quien aseguró que con el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar o del Bienestar, ¿verdad? A más tardar el primero de diciembre de este año, el 50% de la población que no tiene acceso a seguridad social, contará con servicios médicos y medicinas de manera gratuita en todos los niveles. ¿Ustedes qué es lo que piensan? Se está comprometiendo. Escuchen bien, el día de hoy, apúntenlo ahí en sus calendarios. Se está comprometiendo el presidente mexicano a que con el Insabi, el próximo primero de diciembre, la mayoría o al menos el 50% de la población tendrá acceso, ¿verdad? A medicinas y atención gratuita. Se está comprometiendo el día de hoy para que el primero de diciembre nosotros hagamos un video, analicemos si en serio se cumplió la promesa o no se cumplió la promesa. Ojo ahí, por favor, guárdenlo y apúntenlo, ¿verdad? Porque ya quedará consolidado según el presidente para el primero de diciembre. Aquí están algunas de las palabras que dijo el presidente. Vamos a escucharlas. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo, ¿no? Faltan 19, para ser exacto. Pero falta 15. No hay ningún problema. Se les van a transferir sus fondos, ¿sí? Y ellos se hacen cargo de la atención médica y de los servicios de salud. Si no se adhieren. Nosotros, donde se aplique el programa, garantizamos que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos y que mejore la calidad del servicio. ¿Cuántos se han adherido? ¿Cuántos se han adherido? ¿Cuántos se han adherido? Sí, ya en martes próximo ya podemos informar cuántos se han adherido. No me gusta eso de sumar, sumar. No, que son personas muy responsables, o sea, mayores de edad, como todos los ciudadanos, ellos van a decidir, ellos van a decidir libremente. ¿A partir de cuándo son los que? ¿14 de enero de la noche terminamos? ¿A partir del fin de enero? O sea, es para fin de mes el límite, o sea, para la decisión, no ultimátum. Si no es un periodo para la reflexión, para el análisis, para conocer más sobre el plan, tienen todo el derecho a contar con la información suficiente. Entonces, no hay prisa. Desde luego, nosotros ya con los que se han adherido, ya estamos trabajando. Pues ahí estuvieron algunas de las palabras del presidente mexicano. Por cierto, amigos suscriptores, otro estudiante en Nuevo León lanza amenaza en contra de compañeros. Así es. De nueva cuenta, otro estudiante de secundaria en Nuevo León amenazó con matar a sus compañeros de clase, lo que movilizó a las autoridades policiacas, que se trata ya de la cuarta amenaza de este tipo que se recibe en los últimos tres días en Monterrey y su zona metropolitana. Pues ahí está, amigos suscriptores, les cuento esto porque se está poniendo muy feo, sobre todo en las escuelas, que es lo que está pasando con los alumnos, que hay este tipo de amenazas y es algo realmente muy, pero muy feo. Bueno, amigos suscriptores, se nos acabó el tiempo. Espero que ustedes me dejen en la caja de los comentarios lo que opinan acerca de estos temas. Me dejen saber lo que piensan y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Si no estás suscrito aún, suscríbete, activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Te envío un caluroso abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!